¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bueno, en este vídeo de hoy vamos a plantar aromáticas. Aquí tengo perejil, mirad, está un poco chuchurrío porque lo tenía que haber trasplantado antes, pero, pero bueno, no he tenido tiempo, lo voy a plantar ahora. Perejil, hierbabuena, hierbabuena, albahaca, la albahaca está un poco chuchurría, también la tenía que haber trasplantado. Bueno, trasplantado. Más que plantar, es trasplantar. Y esto que es parecido a la hierbabuena, pero no es hierbabuena, esto es menta, menta-limón, pone aquí. Menta-eco-limón, de Lemon-Session, como el anuncio, de limón, bueno, menta-limón. Pues bien, vamos a plantar en estas macetillas. No son muy grandes, tampoco le hacen falta muchas raíces. Las plantas aromáticas vienen bien para alejar insectos, repelen, son repelentes de insectos maliciosos, como la menta y la hierbabuena, y la albahaca también. Y bueno, el perejil ya es condimento para la comida. Vamos a ver. Bueno, vamos a preparar las macetas. Primero, como siempre, vamos a hacer unas piedrecitas para favorecer el drenaje. Bueno, ¿qué decir las aromáticas? Pues eso, lo que he dicho antes. Repelen insectos. Se pueden, bueno, lo ideal es ponerlas al lado de los cultivos. Para alejar los insectos maliciosos, como digo. Ahora vamos a echar un poco de compost. Ese ha ido llenando de compost. y también le echaremos luego un poco de humus de lombriz un poquito de compost vamos a contaros un chiste bueno voy a contar un chiste, no se me dan bien los chistes pero bueno uno que se murió un lunes y dice, joder, pues si que empezamos bien la semana los ríais todos a la vez bueno yo creo que así está bien de tierra bueno, de tierra compost y la joyita no suelo decir la joyita de la corona ay va que me caigo humus de lombriz no se si se ve porque con el sol no se si se ve no se si se está grabando no veo nada bueno vamos a echarle pompos aquí voy pompos uy, esto es bueno prometo ya voy ya no apuntar pánico aquí en esto tengo otro saco preparado pero bueno yo creo que para esto con este poquito de humus de lombriz si se ve bien echamos un poquito en cada maceta el humus de lombriz es bastante importante porque les aporta muchos nutrientes mezclamos un poquito mezclamos 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 tampoco hay que llenarlo todo de humus de lombriz vamos de humus mezcla un poquito yo creo que con un tercio de humus de lombriz un tercio de lo que es la tierra una parte por cada tres de tierra yo creo que es suficiente vamos a lo mejor hay alguien que dice va por toda la tierra de humus de lombriz pues no no lo sé pero en mi opinión todo humus de lombriz no tampoco es recomendable acabamos de rellenar con bueno estoy llenando demasiado llenarse ahora si si va a coger esto bueno a ver yo creo que así ahora veremos que echan más bueno vamos a plantar primero el el perejil vamos a plantar primero el perejil lo voy a dejar por aquí no sé si se ve se ve me se ve esto te vamos por ahí a ver vamos a plantar el perejil aquí mismo está más seco que el ojo de la guinés vamos a ver uff mirad mirad que raíces tiene impresionante impresionante no se ven que tirar mirad como está esto que os parece impresionante la verdad la verdad es que está bastante seco así le hace falta un riego a ver yo creo que por aquí vamos a acomodar por aquí un poquito la verdad es que está un poco pelmazo la tierra la verdad es que está así Un poquito más. Ahí está el perejil. Vale, el perejil ya lo tenemos. Esto es rápido y sencillo. El perejil. Vamos a continuar. Vamos a poner por ahí. Ahora que plantamos. Vamos a plantar la albahaca. Vamos a ver cómo huele. Qué maravilla. Bueno, es que lo tenéis. Vamos a ver las raíces como anda. También tiene bastantes. No tiene tantas como el perejil. Mirad qué raíces tiene. Sí tiene bastantes también. Bueno, pues vamos allá. Acomodamos. Bueno, qué decir de la albahaca. Bueno, y del perejil. No le tiene que dar mucho el sol excesivo. Y la albahaca necesita sol. El perejil más viene a la sombra. La albahaca sí es conveniente que le dé un poquito el sol. No mucho. El sol mañanero. Pero sí sería conveniente que le dé un poco el sol. Yo creo que la voy a dejar fuera. Lo que es la albahaca, el perejil, lo dejaré dentro. Pero lo demás, todo fuera. Que le dé el sol. Pues ahí queda. Ya tenemos. LOL BOCO. Ahí queda. Y presorante. Veis qué rápido. Rápido y sencillo. Pues voy a la carrera hoy. ¡Hala! ¡Albahaca! ¿Qué ponemos ahora? Ahora vamos a poner... Hemos dicho que esta era la hierbabuena. Hierbabuena. Mirad. ¡Ay, qué dorcillo! Para olerlas lo ideal es hacer así. ¡Oh! ¡Impresionante! 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 Bueno, vamos a ver cómo está esto de raíces. Pues también tiene bastante raíces. La hierbabuena ya sigue. La hierbabuena ya sigue. La hierbabuena ya le tiene que dar el sol. Porque si no... Si no le da el sol, se estropea. A ver qué es esto por aquí. Bueno, acomodamos. Está más tío, cecilla, la hierbabuena y el limón. Bueno, el limón. La menta. Está mejor que lo otro. Bueno, cuento otro chiste. No sé si contar otro chiste. Otro chiste, no sé. No sé si contarlo. Esto es uno... No sé si contarlo. Uno que dice... Pepe, está en el bar y llega uno y le dice Pepe, tu mujer está con otro y dice, ah sí, no jodas va corriendo, vuelve y dice, no, está con el mismo bueno, aquí ya podéis aplaudir si queréis no vuelvo para chistes, no, ya lo sé es por amenizar por amenizar la jornada joder, llevo un rato de pie y ya me está jodiendo la espalda, ya no he sentado estoy mayor ya, para estas cosas bueno, para estas cosas y para todo aquí está el tema ahí está, impresionante chavales mirad mirad hierbabuena sabéis que lo con la hierbabuena pero me imagino que lo sabéis ya con las hojitas podemos hacer los mojitos mojitos, el ron con limón y se le echa una hojita hierbabuena y bueno, ya sabéis, no estupendo nos queda ya el limón digo el limón, la menta limón que he dicho antes, esto es menta limón es muy parecido muy parecido a la hierbabuena huele también tiene un olor más suave que la hierbabuena y tirando a limón, claro por eso se llama menta limón si lo se llame, se llamaría menta en fin mirad, vamos a ver las raíces no sé si lo veis, joder estoy aquí, mirad ahora que se ha nublado, ahora sí veo que viene no sé qué tal saldrá el vídeo esperemos que se haya visto todo mirad impresionante impresionante las raíces que tiene esto bueno, pues como todo lo demás hay que excavar un poco me paso echando tierra a ver yo creo que así sí yo creo que así está bien vamos a rellenar pues noto joder, hace un día hoy hace un día de verano verano auténtico no sé cuándo subiré el vídeo pero hoy es espérate que lo mire hoy es 22 de abril impresionante impresionante bueno, todas estas plantas no sé si no, bueno, no lo he dicho se pueden reproducir por semillas o por esquejes bueno, el perejil no lo tengo muy claro pero lo que es la hierbabuena y este el limón se pueden reproducir por esquejes la albahaca no lo tengo tan claro tampoco creo que sí, que también pero no estoy muy seguro bueno pues ahí está impresionante yo creo que así está bien un puñadito ahí lo tenemos ahí lo tenemos que os parece chavales ahora que estoy viendo lo enseño mejor no sé si el otro lo habrá enseñado mejor pero se habrá visto bueno ahora riego y resultado final ahora os lo enseño las cosas las cuatro cosas cuatro plantitas juntas hasta ahora bien chavales pues aquí está aquí están las cuatro cositas y ahora como siempre un pequeño riego siempre que trasplantamos hay que regar bueno como he dicho antes la hierbabuena la albahaca y y la menta limón la voy a dejar fuera que le dé el sol hoy no le va a dar el sol porque está nublándose y yo creo que va a llover pero el perejil es más recomendable que esté dentro al lado de una ventana para que reciba mucha luz pero evidentemente tiene que estar dentro si le da mucho el sol también se va a estropear está mucho churrío esperemos que reviva esto sí que lo tenía que haber plantado antes pero bueno le he dejado una semana ahí en la maceta y ya veremos lo que está impresionante es la albahaca y el y el limón bueno chavales hasta el próximo vídeo un saludo giro por la sombra